Dejar de fumar en un solo día. ¿Se lo creen? Con tan solo una sesión de láser en puntos estratégicos de nuestra oreja. Lo primero es una entrevista para conocer nuestros hábitos. Cuando te levantas por la mañana, ¿fumas antes del desayuno o fumas después? Fumo después. Vale. ¿Te resulta difícil evitar fumar en lugares donde está prohibido? Bastante. Bastante. Bueno. A ver, el resultado del test de adicción que hemos hecho nos dan 6 preguntas positivas que nos dice que estás en un punto intermedio de adicción. Es el momento de la terapia. Lo primero es que Inma se relaje, se pone música, se apaga un poco la luz para que sea más tenue y es el momento de comenzar a trabajar, Teresa. Sí, efectivamente. Ahora trabajamos. Lo que pretendo es que ya esté muy a gusto. No duele en absoluto. Se encuentra cómoda, calentita. Incluso si se duerme, para mí es mucho mejor. Entonces lo que hago es incidir en las dos líneas. Una es la de adicción y otra es la de relajación. En las dos orejas hasta que conseguimos lo que queremos, que es bloquear la necesidad física de nicotina y trabajar el nivel de relajación para evitar el síndrome de abstinencia, que es lo peor en estos casos. Son unos puntos exactos de la oreja que debes trabajar, ¿no? Sí, exactamente. Son unos puntos, dos líneas. Además hay que trabajarlos por estricto orden. Trabajando el punto 1 y el punto 5 no tienen el mismo efecto que el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este láser incidiendo en estos puntos? ¿Qué es lo que le hace al cerebro? Bueno, en este momento estamos en la línea de relajación. Lo que hace es mandar unas señales al sistema nervioso autónomo para hacer que esta persona en particular esté más equilibrada, evite el síndrome de abstinencia en el deseo que tiene ahora, que es dejar de fumar, ¿no? Entonces lo consigue más tranquilo. Evitamos esos problemas de sudoraciones, tensión, nerviosismo, mal genio, cambios de humor muy fuertes, todas estas cosas, ¿no? ¿Y podrías asegurar que con esta sesión deja de fumar un alto tanto por cien? Sí, en este caso, o sea, en este momento aproximadamente el 90% de mis clientes han dejado de fumar con esta técnica. También es verdad que la he reforzado. No estoy trabajando el protocolo alemán, que es el que marca la casa. Lo que he hecho ha sido coger directamente el protocolo de refuerzo que Alemania nos marcaba para repetir en los siguientes tres meses en caso de que fuera necesario. Inma, te vemos relajadísima, tanto que hasta tienes una mantita, ¿no?, porque baja un poco la temperatura. Sí, mucho, mucho. Hiciste el tratamiento el 15 de noviembre. Teresa te ha recomendado que lo repitas antes de las fiestas navideñas, pero ¿qué ocurrió el 15 de noviembre? ¿Fue un éxito o no? Totalmente, o sea, yo decidí dejar de fumar, me puse como fecha límite el 15 de noviembre y me había enterado de las facilitas, entonces, por el periódico y decidí venir aquí y la verdad que encantado. Encantada porque dejar de fumar resulta facilísimo. ¿Al día siguiente te levantaste y no tenías ninguna necesidad? Ninguna, ninguna necesidad. O sea, es como el querer fumar, pero sin tener ganas y el decir ya está. Nos estamos quedando sorprendidos, ¿no?, parece un tratamiento mágico. ¿Cuánto cuesta esta magia? Bueno, realmente no es mágico porque es técnica también y el apoyo de cada cliente que viene a contar conmigo, ¿no? La terapia cuesta 189 euros. Inma está preparada para pasar unas felices fiestas sin pensar en fumarse un cigarrillo.